Son las 9, ¿no? Ya buenas noches. Buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien, vale. Atentos señores y señoras, Big Water Family representando. Atentos, se acerca a lo bueno. Empezamos. ¡Ismael Aredo! ¡Adelante! ¡Bien! ¡Sammy! ¡Vamos, vamos! ¡No te hagas el hogar! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡No! ¡Hay nivel, hay nivel! ¡Eso es! ¡Omar! ¡Vamos allá! ¡Eso es! ¡Wow! ¡Bueno, bueno! ¡Qué bombeo! ¡Qué bombeo tenemos aquí! ¡Bueno! ¡Jody! ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Jordan! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Y jugo! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Y me presento yo también, ¿no? ¡Hombre! ¡Ya que se presentan ellos! ¡Yo también! ¡Soy Dani! ¡Me llaman Dani TPK! ¿Vale? TPK es su secreto. Lo siento, no puedo decirlo. Tengo aquí tarjetas. ¿Vale? Por quien quiera. Ya no doy más publicidad. ¡Y empieza lo bueno! ¡Vale! Atentos. Somos The Water Family. Vuelvo a repetir. Y quien se ponga en primera fila, me lo voy a tomar como que quieren participar y que les vamos a saltar. ¿Cómo les vamos a saltar? Otro misterio. Así somos The Water Family. Así de simple. ¡Vale! ¡Comenzamos! ¡Cuatro y tres! Simple. Poquito a poco. A ver qué hacen. The Water Family. A ver, a ver. ¡Bien! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Wow! No me explico cómo pueden saltar tanto. Parece que tienen muelles en las piernas. ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Vale! ¡Bien, bien, bien! ¡Atentos! ¡Desafiamos a la gravedad! ¡Este truco se llama pin! ¡Adelante, Omar! ¡Necesita ánimos! ¡Todos palmas! ¡Más, más! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Bien, bien! ¡Bueno! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso es, eso es! ¡Atentos, atentos! ¡Necesitamos un hueco en la caja! ¡Un huequecito por aquí! ¡Adelante, chicos! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos! ¡Qué tal, los veo con ganas de ver más, ¿no? ¡Sí! ¡Bueno! ¡Nadie se lo esperaba, ¿no? ¡Eso es! ¡Adelante! ¡Eso es! ¡Sí, ya te digo yo que estos chicos vuelan! ¡Siguiente! ¡Eso! ¡Cuidado por el huequecito! ¡No queremos accidentes! ¡Vale! Creo que van a hacer un truco llamado van flip Todos a la vez ¡Y! ¡Gracias! ¡Vale! 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 ¡No sabía hacer back! ¿Alguien se atreve? ¿Alguien se atreve a salir? Aquí al escenario Le ayudamos a hacer un portal hacia atrás ¿Nadie? ¿Seguro? ¡Seguros! ¡Nada! ¡Bien, bien! ¡Vale! ¡Vamos a empezar con algo sencillo! ¡Vale! ¡Lo que ella no se lo sabe! ¡Otra! ¡Muy bien, muy bien! Lo que ella no sabe Es que la vamos a saltar Haciendo mortales Atentos, un aplauso para ellas, ¿no? Ahí está, ahí está Bien Vale, aquí tenemos a Nuelia Una de nuestras valientes Y María Nuelia y María Bien Espero que esto no sea todo por hoy Chicas, también chicos, ¿eh? A ver los chicos, que somos muy valientes Pero luego nada, ¿eh? Bien, bien Empezamos Saltando Vale, también podéis ir pensando Bien, bien Ponte en el medio En el medio, en el medio Chavales, necesitamos más voluntarios ¿Quién se apunta? Va, 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 va ¿Quién se apunta? ¿Quién se apunta? Va Ok, chavales Vale Otro más ¿Cuántos va ya? Cinco personas Ok Un aplauso, ¿no? Un aplauso para estas personas ¡Hombre, vamos! ¡Más fuerte! Sí me gusta Estoy preparados Estoy preparados Sí ¿Estáis preparados todos? Sí Sí Vale, un aplauso, coño A mí me gusta, joder Que se valoran esta gente Claro que podemos Somos B-Water Bien, bien Creo que están un poco ¿Cómo decirlo? Asustados, ¿no? ¿Vosotros creéis que podemos saltarlos? Sí Obviamente No vamos a saltarlos De una forma normal Vamos a saltarlos Haciendo un mortal ¡Wow! ¡Vamos, vamos! ¡Siguiente! ¡Bueno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Bien, bien! Se aprecia el nivel, ¿no? ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Vale! Me comprometo Me comprometo Vale Levantaros Lo habéis hecho genial, chicos ¡Muy bien! Gracias a todos Un aplauso, por favor Para nuestros hermanitos De Osoy Power Estos son los jefes, de verdad Vale, gente Ahora A la de tres Vais a gritar B-Water ¿Vale? Una Dos Y tres ¡B-Water! 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 A ver, a ver, a ver ¿Y esos ambientes? Espectáculos Y que paséis una buena noche ¡Hasta luego!